La jueza. Bienvenidos a la jueza, el demandante, don Manuel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y el demandado, don Dani. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde es usted? Dominicano. Dominicano. Bienvenido a Chile. ¿Cuánto tiempo que está acá? Dos años y medio. Ah, ya. Ya es casi chileno, ¿no? Sí, casi. ¿Con residencia definitiva? Todavía. Pero está en trámite. Ya. Don Manuel, ¿cuál es su demanda para don Dani? No, no es con don Dani. Es con Marta Contreras. ¿Y quién es la señora Marta? ¿Qué relación tiene con él? Es la que yo le arrendé. Mi pareja. Mi pareja. Es mi pareja. Ah, ya. ¿Cómo lo veis? Está bien. Ya. ¿Y cuál es la petición? El tema es que no pagan el arriendo y más encima no tienen fecha de yo ya les mandé la carta y ellos no quieren abandonar la propiedad. Entonces yo me vi en la obligación de cortarle la luz. Ya. Y acá estoy. Es el tema. ¿Hace cuánto tiempo que el arriendo es? Del 9 de febrero. ¿De este año? De este año. ¿Cuánto era el monto del arriendo? 90. 90 mil pesos. ¿Y cuánto le deben? ¿Cuatro meses de usted? No, ellos deben dos meses y aparte hicieron uso del mes de garantía. Ellos ya lo ocuparon ya. O sea, eran tres meses de deuda, ocuparon el mes de garantía y quedan dos. Claro, quedan dos meses. Y además... Pero hay un problemita. Hay un problemita que él no lo ha dicho. ¿Cuál? Es que él quedó de arreglarnos el baño de la casa. Cuando le arrendamos la casa, él quedó de entregarnos el baño, de arreglarlo inmediatamente. Entramos a la casa, él lo iba a arreglar. Y él se olvidó por total del baño. No, no, no. No voy a decir tema. Si se fuera con el dinero que se recibió, ellos venían muy apurados porque ellos venían de otro problema. Entonces una vecina me dijo, mira, Manuel, házeme la gauchada, blu, blu, blu. Apareció Marta. Blu, blu, blu. ¿Qué es? Blu, blu, blu. ¿Qué es lo que él me hizo? Que es un contrato falso, malo. Después fue, buscó una carta de término de contrato malo. Lo recibo, lo tengo aquí también. Malo. Todo es mula. ¿Qué todo malo? ¿A qué se recibe? Porque aquí está el contrato que él me hizo, supuestamente. Este es el contrato de arriendo, supuestamente, que él me hizo. Ahí usted lo puede ver. ¿Por qué usted encuentra que ese contrato está malo? Porque él nunca lo legalizó con sus fines. ¿Cómo con sus fines? ¿Y qué es eso? Con sus planes que tenía, porque él nunca me dijo que el contrato lo iba a legalizar y nunca lo llegó a legalizar. Pero yo nunca te dije nada porque yo hablé con Marta. No, pero si usted se trata que se esté de arrienda, tiene que dar un contrato de arriendo. Pero yo ya lo tengo. No ese papel. Está bien. Este es un contrato de arriendo. Pero no está legalizado. La ley no exige que sea antenotario. El contrato de arriendo no es un contrato solemne. No puede. O sea, para su validez no necesita ser autorizado por un notario. Es plenamente válido este contrato. Ah, pues entonces mejor. Está la firma de ambas partes. Claro. Está el canon de arriendo, la suma que se va a pagar por él. Está individualizada la propiedad que se da en arriendo y el tiempo en que se da en arriendo. Es un contrato de arriendo. Y los recibos, ¿qué tal los recibos? Ahí usted puede ver la carta que él me mandó de término de contrato. Lo que tiene, o lo que le falta la ausencia en este contrato, es el supuesto acuerdo de reparar el baño, que dice usted. No, no, no. Se compró un califón nuevo, que yo lo retiré. Mentira, no es así. Me puse el agua caliente a los dos meses que yo vivía en la casa. No venga con cuento. Puse el agua, arreglé la luz, le puse el medidor para el remarcador, y le pasé la pieza del fondo que cruzan ellos por el mismo baño e ingresan a la parte de una pieza que yo la tengo, es una pieza de invierno que ocupo yo. Cuando vienen familiares de la Argentina, ellos todos se acomodan ahí. Pero esa pieza la dejó a usted porque esa pieza no está ahí. Usted la dejó abierta para que tendiéramos la ropa porque no tenemos espacio para andar. Dijo que iba a ser una escalera para que tendríamos la ropa. No hizo nada. Él se hizo el loco. Después que nos entramos a la pieza, se hizo el loco totalmente desentendido de la pieza. Cuando llueve, sí, pero se moja más dentro que afuera. Bueno, en vista que yo no paga... No, pero responde a lo que él le dice. No, pero es que eso es falso. Falso, pero si yo tengo la prueba, ahí está la prueba. Ahí está la prueba del techo. ¿Hay imágenes? Hay imágenes. Y vea el baño, cómo está en el estado que está el baño. Mire. Esa es la pieza, la parte de afuera. Ya. ¿Usted vio la propiedad antes de arrendarla? Sí, pero afuera no importa. Dentro es donde quedamos. Ahí está, esa es la pieza. Ya. Esa es una pieza. Es una pieza. Y baño. Mire, mire el baño, el estado que está el baño. Mire la taza como yo la puedo mover así, que se sale, se sale. No se puede ocupar. Si yo la muevo, se sale por debajo. Está sobrepuesta, ¿no? Está sobrepuesta, ¿no? Claro, porque estaba en proceso. ¿Y cómo lo hace arreglando una casa sin baño? Pero que él quedó en proceso. Él quedó en proceso. Espérese, ¿y cómo se las arreglan ahora sin baño, entonces? Es que yo tengo que bañar en el trabajo y ella en la casa de la mamá. ¿Y las necesidades básicas? Hay que arreglársela como puede. Y él dice que no, ya van, el mes de garantía, el mes de arriendo y dos meses más. ¿Cuándo me lo iba a arreglar? ¿Cuándo me lo iba a arreglar? Pero si tú ocupas el baño. Ocupas el agua y el baño. Pero no es que yo lo ocupo, usted quedó de arreglarlo. Pero si está en proceso de hacerlo. Ay, yo lo ocupo, entonces, ¿qué pasa? Te puse el cálifón, te puse las cañerías, era cañería de plástico, te cambié todo rápido. Pero es que usted tiene que cambiarla. Te viniste arrancando de acá, de este caballero. Que me vine arrancando de dónde. Sí, sí, de acá te viniste arrancando. Usted está mal. Usted está aquí para ir. ¿Por qué arrancando? No sé, un año que estuvo trabajando sin contrato y después le hizo juicio al caballero, me dijo, ese muchacho. Nada tiene que ver, porque yo lo demandé y tuvo que pagarme mi demanda, porque no tiene que ver nada que yo trabaje sin contrato o con contrato. No, o sea, es materia laboral que no tiene nada que ver con el arriendo. No, pero es que él, lo que yo quiero decirle, es que él especula sobre eso. No, no especulo. Es que, por ejemplo, si yo le estoy pidiendo, pongámosle si él está incómodo. A ver, a ver, a ver, no me lleve el tema a ser raro. Si él tuvo un problema en su relación laboral con su antiguo empleador, nada tiene que ver con el arriendo. Ya, perfecto. Por lo tanto, la tarjetita, guarda. Tengo cuatro días sin luz. Espéreme, espéreme. Dos. Hay un requisito mínimo para arrendar un lugar donde vivir. Pero es que ellos estaban apurados, señorita. De acuerdo, pero usted me dice. Sí. Dime lo que pagaban si hicieron los arreglos, pero ya han pasado, según su versión, desde el 9 de febrero a la fecha y vimos en qué condiciones está el baño, señor. Pero si ellos me dieron los 180 y después ya no me dieron más dinero. ¿Y esto qué es, por favor? Me dieron 180, me dieron 90. ¿Por qué este señor tiene cuatro recibos? Mire, me dieron... Pero responda a lo que le pregunto. ¿Por qué entonces este señor tiene estos recibos? Tengo dos recibos. Porque me dio 180. Claro. Me dio 90. El cálifón ya solo costaba 70. Más toda la cañería que me costó hacerla en la mano de obra me salió 100 pesos. ¿Eso recibo? ¿Eso recibo me lo dio él, pero mire, así. El EGP, déjelo terminar la historia, ya. Estaba diciendo que el cálifón le costó ¿cuánto? 70.000 pesos. Ya. La mano de obra del que hizo el trabajo cobró 100 pesos. ¿100 pesos? 100.000 pesos. ¿A dónde? 100.000 pesos. Un trabajo 80 y eso. Más, tuve que ponerle remarcador, arreglarle todo el tema de la corriente. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto se gastó ahí? Él se preocupó por lo que me iba a cobrar. No sé quién sabe. Pero voy a irlo, ¿en cuánto voy, señorita? Dígame cuánto le costó el remarcador, si usted cree que se usó el interinjero para que usted me den el saldo. El remarcador salió como 15.000 pesos. 15.000 pesos. ¿Y a quién más gastó? Se hizo toda la instalación de la luz. Sí, ya me lo dijo, pues. La instalación de la luz, lo del agua, el agua caliente, el agua fría. Me la está contando dos veces. Eso ya me dijo que le había salido 100.000 pesos. ¿Qué lo hizo el baño? Si era muy importante. O sea, hasta ahora usted me ha justificado 185.000 pesos y este caballero lleva pagado 360.000 pesos. ¿Por qué no terminó de arreglar el baño? Insisto con mi pregunta. Mire, yo... Porque el baño es una necesidad básica. O sea, ni siquiera estamos hablando de la ducha ni el califón. Era bastante más prioritario instalar la taza de baño. Todo el mundo va al baño a hacer sus cositas. Primero el bus es remarcador. Déjelo contestar. Para que era lo que quería. Mire, no sé eso, no sé cómo explicarlo. Mire, hay una obligación. Sí. En los contratos de arriendo y también los contratos de compraventa. La cosa que usted arrienda tiene que servir para el fin por el cual la otra persona lo arrienda. Si yo arriendo un lugar para que una persona viva, tiene que tener las condiciones mínimas para que esa persona viva. Pero ellos sabían, señorita. No, 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 pero una taza de baño... Pero si está la taza de baño... Señor, ellos no... Está todo el receptáculo de... Señor, lo que está diciendo este caballero es que ellos sabían, pero que usted se comprometió a arreglarlo. Él me... Espéreme. Y usted reconoció que se comprometió a arreglarlo. Y por eso yo le pregunto... No, pues señor, por eso yo insisto en la pregunta. Antes de instalar el remarcador, antes de cambiar las cañerías por cañerías de cobre, antes de comprar un califón, parece como más prioritario una taza de baño. Por dignidad, señor. Pero si la vienes... Por favor... La vimos. Señor, señor, mire. Ya, está bien, está bien, señorita, está bien, está bien. Hay que ser empático con el prójimo. Usted sabe lo que se siente. No tener un peso, ser pobre y no tener un lugar donde ir al baño más encima. Entonces, no, no, no nos hagamos los locos. Es una cosa mínima. ¿Usted cree que si alguien le pregunta, quiere tener una taza de baño o un remarcador de luz o cañerías nuevas, qué va a adoptar? Señorita, yo, mire, yo lo hice con todo, mi buena voluntad... Probablemente, pero entiéndame lo que le digo. Está bien, pero... Entiéndame lo que le digo. Él me dijo, yo te doy una mano para hacer trabajo. Vive acostado todo el día. ¿Y con qué te pago? ¿Tú me pasas la plata para que yo te pague? Daniel. Yo te paso, yo te paso. ¿Cómo es que yo vivo acostado? Te haría acostado. Señor... ¿Cómo tú sabes que yo paro acostado? Daniel, tu señora... Señor, si este señor gana lo suficiente para vivir trabajando una hora o dos horas o diez horas y quiere dedicarse la mitad del día a dormir o a hacer su vida como a él se le plazca, es libre de hacerlo. Está bien, está bien, está bien, disculpe. Está bien. Mientras él cumpla con la obligación de pagarle, a usted le da lo mismo lo que él haga durante este día. El cálifón que él dice que él puso, ya él lo sacó. Él entró a la casa y lo sacó. Sí, lo saqué, sí. Me tiene la luz cortada, hace cuatro días me tiene la luz cortada. El domingo corté la luz. Ahí estaba el cálifón. El domingo corté la luz. Ahí estaba el cálifón, ahí está la marca donde estaba, él me lo sacó. El domingo corté la luz. No, él me ha cortado la luz varias veces y por eso yo fui a Carabinero y he dejado constancia, porque ya él me la ha cortado varias veces. El techo encima está, que se moja y se ve, cuando llovió se mojo todo. Y él estaba ahí en Argentina y quería que le depositéamos la plata para allá. ¿Y ahora con usted? Porque uno tiene que aprender de las experiencias. ¿Usted era amigo de este señor? No, no lo conocía. ¿Usted era pariente de este señor? No, no. ¿Tenía una relación muy cercana con él? Gracias a Dios que no. Entonces, señor, cuando uno hace un contrato con un desconocido, las cláusulas del contrato tienen que reflejar todos los compromisos que se adquieren. Revisar la propiedad. No tenía tasa de baño. Le pongo la tasa de baño. Bueno, escríbame aquí que me va a poner la tasa de baño. ¿En cuántos días? No se arriesguen. Yo sé lo difícil que es juntar el dinero para pagar un lugar para vivir. Y que más encima uno pague y le entreguen esas condiciones prometiéndole otras, eso se puede evitar, cerciorándose bien en el contrato cuál es el acuerdo al que han logrado. Porque a nadie le gusta vivir en esas condiciones. No es posible. Y fíjese que usted el contrato que firmó, dice, la propiedad que se rienda se encuentra en perfecto estado de conservación, que es conocido por el arrendatario, usted, obligándose a restituirla al término del contrato. O sea, aquí dice que usted fue a ver la casa, que le encantó y que la acepta tal como está. Que él me dijo que íbamos a arreglar el baño. Que él me dijo, o yo le dije, como decían las abuelitas, las palabras se las lleva el viento. En cambio, un acuerdo traducido en un contrato es una obligación. Yo quiero que todo el mundo vea la cara de este caballero, para que no le arrienden, para que sepan que es un chanta. Porque él a mí me dijo que me iba a arreglar el baño y no ha hecho nada. Él quería que yo le mande la plata para la Argentina y si yo se la hubiera mandado, él no estuviera aquí ahora. No. Yo estuviera todavía en el baño. Yo quería que le dejara el dinero depositado a la arrendataria de al lado. Pero ¿por qué? Para cuando yo venir, hacer adelantos más rápido. Adelantos, pero si nunca lo ha hecho. Nunca fue la intención tuya hacerlo. Daniel, ¿cómo va a hacer? ¿Cómo? Ya los salió cinco meses. Entraste en esa pieza en unas condiciones más que desesperado, Daniel. Sí, pero para arreglarlo. Y usted estaba en la casa todos los días. Pero usted quería que lo arregle yo. No, pues si la casa suena yo le estoy pagando. Yo nunca te pedí que lo arreglaras tú. Ahí en el término de contrato dice que yo le dé otra suma de dinero. Lo primero que hizo fue arreglar la corriente. Arreglar las cañerías que se tiraron todas. Poner el agua caliente. Que era que se venía el invierno. Y más encima pidiéndome cable. Y se lo puse el cable. Y no se te paga. No se te paga. Nunca me pagaste el cable. Nunca me pagaste el cable. Y no me has pagado agua y no me has pagado luz. No se hace cuánto. Así está. Hace como tres meses que no me pagáis luz. No se ahí está el tripulado en el recibo del agua atrás. ¿Cuánto fue esto de que usted quería avanzar en los trabajos? Fue el mes pasado. Yo siempre he querido avanzar sin acá. Sí, pero usted dijo yo quería que le dejara la plata con la renta tarea de adelante. Ah, cuando yo me fui para la Argentina a llevarle un dinero a mi papá. Fecha. Esto fue hace tres meses atrás. Tres meses atrás. Hace un mes, un mes y medio que se fue. Tres meses atrás. ¿Cómo te pagué? Me fui más o menos en mayo. Los primeros días de mayo me fui yo. El 8, porque las fronteras estaban cerradas. ¿Y cuándo sacó el califón? ¿El califón lo saqué antes de ayer o la semana pasada? Antes de ayer, no, hace como dos semanas más. Claro, la semana pasada. Esos recibos que usted ve ahí. La semana pasada porque... Eso fue, se los sacamos a la mala, a él. Porque le pagábamos y se hacía el loco con los recibos. Y yo le decía a la mujer, ve, búscame, recibo, y búscame, recibo. Gracias a Dios que se lo quité, porque si no hubiera dicho que yo no le hubiera pagado ni uno. Ni uno. Muy bien lo que hizo usted. Cuando uno paga, uno tiene que exigir el comprobante de que pagó. Muy bien. Si quiere ahí, en línea está la Marta. Si quiere, la pueden llamar para que vean lo que ella le puede decir. No sé qué quiere que le diga, señorita. Yo lo único que quiero es que desalojen lo más pronto posible. Que no me paguen nada. No quiero un peso de la luz, no quiero un peso del agua. Y no quiero un peso de los dos meses de arriendo. No los quiero. Dos meses, pero ahí, cuando él fue a buscar esa carta, puso que eran tres meses y ahí está la deuda. Tres meses con el mes de garantía. Ay, te lo voy a regalar yo a ti viviendo como los perros. Pero no te fuiste, po. Pero es que tú quedaste... Ah, pero es así la cosa es sencillo. Tú me vas a engañar, me vas a meter ahí. Yo tengo que irme cuando tú quieras. Para que tú vengas ahí entre otros y cojas lo mismo. No, si la cosa no es así. Tienes que arreglarlo. Yo tengo el teléfono de la otra arrendataria. Si usted quiere llamarla... ¿Para qué? Por lo menos para consultar... La arrendataria que lleva al lado. Que le anda barriendo en la casa, le anda regando la plantica. Cuando él sale, no sé qué tendrán. No sé. O quizás quiere que yo le preste la mujer mía para que le ande regando la plantica y le barre la casa. ¿Tú querís la pieza, sí o no? ¿La querís la pieza? Porque si yo estoy incómodo, yo me voy mañana. Yo te digo una cosa. O sea, yo, con la cara tuya que tenés con la cara tuya, yo no estaría en este programa. ¿Oye, por qué? Porque yo ya me habría ido. ¿Oye, por qué? Pues si yo no tengo nada malo aquí. Tú eres chanda aquí. Vos no tenés a dónde irte. ¿Eh? No tenés a dónde estar. Por personas como tú no tengo dónde estar. Por personas como tú, abusadores. Claro, abusadores. Claro, por personas como tú, abusadores. Oh, oh. ¿Qué te crees? Cuando se dio cuenta en febrero, en marzo, que no le estaban cumpliendo con las condiciones, que se había comprometido. No le pusieron los artefactos de baño mínimos. Se llevaron el calefón. ¿Por qué no se fue? No, él se llevó el calefón ahora. Bueno. Ahora. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué siguió con este arriendo en este condición? Yo le paré la deuda, los dos meses que se deben, yo se la paré para ver si él empezaba a arreglar la casa, el baño. Porque no le voy a seguir pagando, porque... Pero si ya estaba frente a un señor que no le estaba cumpliendo un compromiso. Pero pensé, porque él decía que sí, cuando voy y ven, cuando sigo para Argentina, yo le pasé 30 lucas de mano. En la mano le pasé 30 lucas cuando él se iba. Es cierto, sí, es cierto. Y me dijo, voy y vengo. No, quería que le mandaran la plata para allá. No, yo te dije, Daniel, Daniel, alcánzame algo de dinero. Pero es que no te voy a alcanzar nada, porque estoy yo viviendo incómodo. Me dijiste, yo me puse en sociedad con los 90 mil pesos en un negocio. Daniel le digo, está bien, está bien, ya, te pusiste en sociedad. Resulta que el socio, ahora no es socio, era trabajador, que le pagaba 300 lucas por mes. Eso es lo que dices tú, porque qué sabes tú de lo que hago yo. Es lo que me dijo el... Porque tú en vez de arreglar la casa te estás dedicando a averiguar chismes. Es que ese no es tu trabajo. Tu trabajo es arreglar la casa. Ya, y cuando no pagó el mes de arriendo, que fue el primer mes que no pagó, fue marzo, abril, ¿no? Febrero, marzo, abril, mayo. Cuando no pagó mayo, ¿por qué no ocupó esos 90 mil pesos, ya que el señor no estaba cumpliendo con el acuerdo? Y se fue a comprar los artefactos de baño mínimo y los instaló, por ejemplo. Es que yo no tenía tiempo, porque yo estaba trabajando en un restaurante y no tenía tiempo. Yo lo abría y también tenía que cerrarlo. No tenía tiempo. ¿Y alguien que viviera con usted no podía hacerlo? ¿La señora Marta? Es que yo estaba solo. La Marta tenía que estar en su casa con sus hijos, porque ella tiene hijos. Ah, ¿no vive con usted? Sí, ella va y se queda, pero también atiende a sus hijos. Ya, tiene dos casas. Sí, claro, prácticamente. ¿Y Marta es chilena? Sí, es chilena. Él me dijo que si... me dijo... en una entró a la casa y me dijo que si él me hubiera visto a mí, no me arrienda. ¿Por qué? Y yo le dije, ¿cómo tú me estás discriminando? Si tú me viste a mí desde el primer momento, el primer día... Yo si hubiera sabido saber lo que pasa, no te hubiera arrendado. ¿Pero qué es lo que pasa? Que tú no quisiste arrendar. Pero mira las condiciones que... eso fue lo que yo te dije. Y él me dice, me estáis discriminando y me echa la pechada y me saca para afuera. ¿Te saqué para afuera? Me saca así pechándome y después me dio a casa hasta con dos metros, que si yo no hago así, el tipo sale arrancando, se mete adentro. Yo digo, este fue a buscar un alma y no salió más. Digo, más encima me dejó picado. Ah, tú querías que yo me quede porque quería pelear conmigo. Por último, por último. Choro, quería pelear conmigo. Pero si andáis pechando, reempujando e insultando. Él entró a la casa y yo... No, yo no sé, señorita, con la rabia que... O sea, con nadie uno debiera querer pelear. ¿Qué le hagas? Me saca con su cuerpo un fuego. Me dijo que si me hubiera visto, no me haría de... Pero yo fui que te pasé la plata del primer día. Yo si hubiera sabido lo que estaba pasando, no lo hubiera vendado. Todo esto se podía evitar si tú hubieses arreglado el baño y a ti no se te hubiera debido un peso. Ah, sí, Daniel. Les pedí, pongámosle que fueran ahí, que me están pidiendo la luz, que me piden la luz. Le digo, anda y me traí un papel que te va a ir salida y te doy la luz. ¿Sabe lo que quiere él? Que yo vaya a la notaría. Como él hizo ese papel, que no sirve para nada, que yo busque un papel, que me voy el día 9 y que pague 12 lucas. ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que buscar ese papel? Y bueno, pero ¿cuándo te vayas ahí? Si no pagáis, ¿cuándo te vayas ahí? Yo tenía que ir mi día 9 y he perdido 4 o 3 días por ti. Ah, claro, 3 días por ti. Y bueno, ¿sabes los días que yo he perdido? ¿Por qué tú perdíos los días? ¿Sabes bien que yo no puedo estar acá? Que yo tengo que ir para la casa de mis padres. Ahora quiere que yo me vaya, le coge la plata a otro y te manda a cambiar el argentino. ¿Por qué ahora le está hablando el argentino? ¿Cómo el argentino? No, 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 mire, yo señorita, yo en el año 75 mis padres me llevaron para la Argentina. Yo vine en el año 2000 acá. Sí, pero ahora cuando se nos fue empezó a hablar y vos, ¿sabes? Es que me salen cosas así, me salen tantas, me salen cosas así. Mire, yo estuve 25 años viviendo allá. Me vine en el año 2000 a arreglar la casa, mi mami me dijo, mira Manuel, hay que arreglar la casa. Yo le digo, mami, le digo, en un año no se va a arreglar la casa. Le digo, yo voy a fijarte qué es lo que voy haciendo. Entonces ahí a medida fui haciendo departamento. Venga los dos. No se hace llegar a acuerdos y no cumplirlos. No se hace no preocuparse de que el acuerdo quede por escrito. Arrendar sin verificar que las condiciones son las mínimas por las cuales yo estoy pagando. Porque es su plata. Si usted no cuida su inversión, nadie la va a cuidar por usted. Y algo que es más grave aún. Y entiendo que a lo mejor nunca hubo un ánimo de perjudicar a nadie. No sé si me equivoco, pero lo que usted me transmite. No, 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 no se equivoca, no se equivoca. Lo que usted me transmite. Usted comete una grave falta. Ya. Hay una grave ausencia en su relato. Y se la digo a usted como medio para decirnos a cada uno de nosotros. La pobreza, señor, que hay en nuestro país puede ser mucho más digna si nosotros mismos comenzamos a darle esa dignidad y no esperamos a que se la dé un organismo o un ente superior como el Estado. Si nosotros mismos empezamos a ver a nuestro prójimo como personas, como seres humanos. Y un ser humano necesita un baño digno. Yo no puedo no pensar que una persona no va a hacer sus necesidades básicas, biológicas, sin tener un lugar para ello. Entonces, señor, ¿me puede dar mil explicaciones? Ya. Le dije, inicié esta conversación diciéndole que yo no creo que haya una mala intención premeditada. Pero sí hubo una situación ventajosa para usted. Un señor apurado por arrendar y encontrar un lugar por vivir, que pagó 180 mil pesos inmediato. Y usted le pasa una propiedad que usted sabe conscientemente que tiene las condiciones mínimas de higiene. Y se le arrendan 90 mil pesos. No es una suma menor. En este país no es una suma menor. Entonces, si yo voy a ganar, que lo que dé a cambio, tenga una concordancia con lo que estoy recibiendo. Si usted no es capaz de empatizar con el otro, ¿por qué el otro va a empatizar con usted? Pero si yo no he tenido ningún... No le estoy hablando que se haga amigo de este señor. Porque este señor podría ser don Dani o don Juan, o quien sea. Podría ser dominicano o venezolano o chileno. Da lo mismo. Lo importante aquí es cómo actuamos en la vida. Eso sí. Ambos cometieron errores desde el punto de vista contractual, por de mano de alguna manera. Que es la forma en que perfeccionaba este contrato, que tiene omisiones graves. Pero también, de su parte, yo veo una falta de empatía con las necesidades de este señor. Una falta de preocupación con lo que usted está haciendo. Y si todos empezamos a poner un gradito de arena en eso, podemos hacer un mundo diferente, señor. Cuando usted va a comprar una tienda y espera que el señor le venda la calidad que usted está pagando, usted no está pensando, y espero que así sea y así lo mantengamos en nuestro país, que el señor lo esté estafando. Que este señor me está vendiendo un televisor y que en realidad voy a llegar a la casa y el televisor no va a prender, no va a encender. ¿Cierto? Ni está pensando cuando va a comprar una juguera que la va a enchufar y la cosita no va a dar vuelta. Uno piensa que sí, que va a funcionar. Que son cosas mínimas que se dan por entendidas. Si yo estoy arrendando una casa, una pieza para vivir, que viene con baño incluido, yo a lo menos pienso que el baño, la taza, me voy a poder sentar y hacer pipí en la taza. ¿O no, señor? Tiene razón, sí. Ya. Mire, pero... Ya. Quiero solo que lo piense, que lo asimile y que lo practique. Ya. Y las recomendaciones que le di a usted también. Ahora, parece absolutamente inverosímil que si por un lado hay un señor que no cumple con las condiciones, hay otro señor que necesita arrendar, ustedes siguen manteniendo esta relación de discusión constante, pelea constante, que puede llegar a terminar mal. Porque hay un señor que pone el pecho y hay otro señor que se embalantona y quiere pegarle de vuelta. Entonces eso puede terminar muy mal. Y se van a ver los dos parados, igualito como estar acá, pero ante un tribunal penal. Porque golpear a otra persona es un delito. ¿Cuándo se puede ir de la propiedad? Yo tenía para irme el día 9. ¿Cuándo se puede ir? Yo en 15 días me voy. Perfecto. Pero tiene que retomarme la luz porque yo estoy sin luz. Perfecto. ¿Quiere que le diga que sí? Yo quiero que le dé una respuesta. Sí, sí. Nada más. Sí. Si es 10, mejor. 15. Está bien, 15. Es un tiempo mínimo. No, está bien. Lo que pasa... Justicia Express se llama a esto 15 días. Ya. Ningún tribunal va a desalojar a alguien en ese tiempo. 15 días. 15 días. ¿Compromiso? Compromiso. ¿Compromiso? Ya. ¿Le da la luz hoy? Le doy la luz. ¿Y usted se va en 15 días a contar de hoy? 15 días, claro. ¿Vuelvan a sus lugares? Acogida la demanda por el acuerdo de las partes, en 15 días se produce la entrega de la propiedad. Este caso está cerrado. Todos esos acuerdos que rodean un contrato de arriendo es conveniente que queden por escrito y bien en detalle para que los pueda exigir. No, 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 no.